¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a otro episodio de El de las Trufas. Mi nombre es Santiago más conocido como El de las Trufas. Ustedes son los Trufans. Por ahí está Trufa disfrutando del balcón. Me disculpo por mi pelito ya está creciendo y está un poco loco. Si está su primera vez aquí los invito a suscribirse en el botón rojo y hacerle clic a la campana. Si la campana tiene las dos rayitas a los lados quiere decir que les va a avisar cada vez que subo receta y no se perderán ninguna de las tres que estoy subiendo semanales. He estado subiendo últimamente muchas recetas colombianas y en muchas de ellas me han pedido la receta que voy a hacer hoy que son cocadas. Las cocadas son unos dulces hechos de coco con piloncillo o panela. Tienen muchas formas, a veces se hacen en forma circular como arepita delgadas, otras veces se hacen en forma circular. Son súper sencillas de hacer, necesitamos sólo unos cinco ingredientes. Entonces no siendo más estos son los ingredientes que vamos a usar. Esta es la lista de ingredientes que vamos a usar, como siempre pueden parar el vídeo aquí o la encontrarán abajo escrita en la cajita de descripción también. Estamos usando unos 500 gramos de panela o piloncillo, un coco, una naranja, esta le vamos a sacar el jugo, también pueden usar limón si quieren o no ponerle, esto es opcional, una taza de agua, es decir unos 250 mililitros y una cucharadita de canela que también es opcional. A esta agua le vamos a adicionar el agua que vamos a sacar del coco también. No siendo más, vamos a empezar. Empezaremos por sacarle el agua al coco, para eso tendremos que abrir un hueco en uno de los ojitos que tiene. Yo usé un sacar corchos de esta manera para hacer un hueco inicial que luego voy a agrandar con un cuchillo para que salga el líquido un poquito más rápido. Agranda un poquito el hueco y una vez el huequito esté así ya agrandado, solo tenemos que voltearlo sobre un recipiente y empieza a salir el solito. Lo voy a dejar ahí chorreando para que saque todo el líquido unos segundos. Aquí ya salió todo el líquido del coco, salió aproximadamente una taza, vamos a reservar esto y abrir el coco para sacarle la carnecita. Yo antes abría el coco simplemente tirándolo al piso, pero ahora tengo vecinos abajo, entonces pueden usar un cuchillo o un martillo, lo que tengan, golpeando el coco hasta que se abra. Tenía un coco bebé adentro. Voy a seguirlo golpeando para tener como unas cuatro partes y que sea más fácil sacar la carne. Cuando ya tengamos unas tres, cuatro partes así, vamos a darles una lavadita porque claro se untaron del coco de afuera y pasamos otra vez al mesón para sacar esta carne a un plato. Aquí aliste otro plato para ir sacando la carne del coco, con mucho cuidado pueden ir metiendo un cuchillo así por debajo y haciendo palanca para ir sacando la carne del coco a un plato aparte. Listo, toda la carne sacada del coco, yo le eché una nueva lavadita porque estaba un poco sucio. Ahora lo vamos a rayar en un recipiente grande como este, si no tienen rayador lo pueden cortar bien pequeñito, poniéndolo así cortando tajaditas bien pequeñitas, creo que lo más sencillo es rayarlo. Listo el coco rallado, como ven no lo rayé todo porque el coco era gigante. Miren todo esto que me salió de solo como tres cuartos del coco, dependiendo del tamaño del coco que estén usando tal vez tengan que hacerlo todo o no. Ahora lo único que nos falta es sacarle el jugo a la naranja antes de ponernos a cocinar. Si quieren saltarse todos estos primeros pasos pueden comprar coco deshidratado, ya lo venden así, pero entonces ¿cuál es la diversión de cocinar? Vamos a pasar a cortar la naranja ahora. Esta simplemente la vamos a cortar por la mitad, es una naranja bien roja y usando un colador simplemente vamos a exprimir esto aquí para que no nos vayan a quedar pepas en la preparación. Esto es el juguito de la naranja, increíblemente no había ni una pepa. Ahora sí pasaremos a la estufa para empezar a cocinar. Vamos a tomar una olla grande como esta donde pondremos el agua, el agua del coco y la panela. Prendemos esto, dejaremos que se disuelva la panela revolviendo y una vez se disuelva adicionaremos el coco. Una vez veamos que la panela está así completamente disuelta vamos a adicionar la canela. Y una vez disuelta la canela vamos a empezar a añadir el coco. Le incorporamos bien a la mezcla y vamos a dejar cocinar esto tranquilito que reduzca un poco y espese. Una vez espese adicionamos el jugo de las naranjas. Cuando esto haya espesado aproximadamente unos 10 minutos vamos a adicionar el jugo de la naranja. Incorporamos bien y seguimos reduciendo esto hasta que veamos que está más espeso y podamos formar bolitas o arepitas de cocadas. Una vez esto se vea así es momento de sacarlo, no queremos tampoco que espese un montón porque entonces las cocadas van a quedar duras. Queremos que queden un poquito blandas, que no queden como galletas. Entonces esto lo vamos a sacar a una refractaria para dejarlo enfriar un poquito y luego poder formar las formas de las cocadas. Al liste esta refractaria que es altica, le voy a poner un chorrito pequeñito de aceite por todas partes para evitar que se nos peguen las cocadas. Vamos a usar también mantequilla, cualquier tipo de grasa para que no se peguen las cocadas aquí y las sacamos. Voy a usar una cuchara de esta para intentar quitar un poco del líquido, que no quede tan aguada la mezcla aquí dentro. Ahora voy a dejar enfriar esto unos minuticos, tampoco queremos que se solidifique ahí, a menos que quieran hacerlo así y luego cortarlo como quieran. Simplemente voy a dejarlo enfriar unos minuticos para luego cogerlo con las manos y hacer las formas de las cocadas. Esto ya ha enfriado lo suficiente para que podamos manipularlo con las manos. Entonces al liste un plato al que le ponemos vinipel o papel aluminio o cualquier cosa para evitar que se pegue. Voy a tomar un poco con la mano. Voy a intentar hacer una especie de arepita y las voy poniendo en el plato. Quedan las cocadas, estas las vamos a mandar a la nevera aproximadamente unos 10-15 minutos para que cojan algo de forma y están listas. Salieron las cocadas de la nevera, se demoraron más de lo que creía para que esto no les pase. En el paso anterior dejen reducir más la mezcla, que no haya tantos líquidos, sino que se note más como un caramelo en la olla. Fue un error mío, déjenlo un poco más y así sus cocadas van a endurecer más rápido. Esto ya está listo, entonces lo único que queda es comer y ser felices. Amigos y amigas, muchísimas gracias por ver este video. Estas cocadas quedaron una locura. Son una triple delicia, de verdad son increíbles y muy sencillas de hacer. Los invito a que las intenten, a que me manden fotos por todas las redes. Nada más mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas. Aquí está Truffy en su hamaca nueva. Muy feliz. Los Truffans, les agradezco muchísimo por ver este video y sin más nos vemos en el próximo. Bye bye.